¿Lidia? Lidia, soy Nati, vengo por la renta, Lidia, vengo por la renta, Li... ¿Lidia? ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Ayuda! 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 ¡Está muerta! ¿Recuerda algo que haya visto o escuchado? No, señora. Te digo que cuando llegué no había nadie. Yo solo vine a cobrarle la renta a la señora Lidia. Pero desde que llegué me pareció raro que la puerta estuviera entreabierta. Entré y vi a esa mujer, tía, Edric y yo. ¿Sabe quién es ella? No, nunca la había visto. Pero esa mujer no es la señora Lidia, ella también está embarazada. ¿La señora Lidia vivía sola? Que yo sepa, sí. Tengo que se separó de su esposo, ¿quién sabe por qué? Está bien, está bien, cálmese. Encompaña a la gente para que le tome su declaración. ¿Qué encontraste? A una mujer. Le extrajeron a su bebé con esta arma consoportante. Hay una denuncia de la desaparición de una mujer también embarazada. Le hicieron la noche. ¿Qué piensas? Puede ser ella. Esperen, esperen. Sí, sí es ella. Su nombre es Irma González. Suba en el cuerpo. ¿Habrá que informarle a los familiares de la víctima? Sí, siempre es la parte más difícil. ¿Dónde estará la señora Lidia y el bebé de esta mujer? ¿Quién habrá hecho algo tan monstruoso? Esto es inhumano. Mi amor. ¿Qué? ¡Qué bonito! La recámara y mírame. A ver, ¿qué trae? Me comprendemos, pero no me voy a poder resistirlo. Es increíble. Por fin, por fin, por fin. Tanto tratamiento. Ya vas a llegar, ya te vamos a abrazar. ¿Dónde te pongo el foco? El foco aquí. ¿Ok? Bueno. Se me olvidaron los taquetes. Espérame, ahorita vengo. Mi hijo está aquí. Bájate. No te vayas a subir. Ahorita vengo. ¿Qué? Agarra, amor. ¿Qué pasa? No, ya te dije que me te subieras. No, no me dolió. Vámonos a la escuela. Espérame. Un poco, un poco. Espérame. Au. No estoy bien. Au. Un poco, un poco. Eso. Agarra. Un poco, un poco. Vente. Un poco, un poco. Au. 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 Respira. Mi mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué pasó? Tranquila, Lidia. Lo siento. Hicimos lo que pudimos. No, no, no. Pero lamentablemente... No, 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 no es cierto. No, no. Tranquila. No, no. Hija, hijita. Ya deja de llorar. ¿Cómo pude pedirme que deje de llorar? Perdí a mi hija. Y mi viento se quedó vacío. Y mis brazos necesitaban abrazarla. Si perdimos a la niña fue por tu culpa. Te dije, no te subas a la escalera. No te subas. ¿Me culpas a mí? Pues sí. Claro, si no, ¿a quién? ¿Eh? Te dije, no te subas a la escalera. Te subiste, te caíste y mira lo que pasó. No, no, Anel. Fue un accidente. No fue un accidente. No digas que fue un accidente porque no fue un accidente. Tanto trabajo que nos costó que te embarazaras. Lo arruinaste. No me digas eso. Sí, sí te lo digo. Perdiste a mi hija. No me puedes hablar. ¿Estás viendo cómo estoy sufriendo? Me des la espalda ahorita, por favor. Perdóname, pero... No te puedo ver de otra forma. Me quitaste la ilusión de ser papá. De tener una familia. Perdóname, pero... Ya no puedo seguir contigo. Me voy. No, no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Lo que oíste, me voy. Ya no puedo seguir contigo. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no te vayas. No me dejes tú, por favor. No me dejes tú. Por favor, mira, mira, mira. A verles a tus papás, dígales, diles que vengan, ¿ok? Yo ya no puedo seguir. Perdóname. Luego mando por lo demás. Adiós. No cabe duda que las mujeres nos vemos más bonitas embarazadas. hola. Bueno. Hola, mami. Hola, hijita. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el embarazo? Bien. Ayer fui a consulta con el doctor. Sí, me dijo que todo está muy bien. Y incluso ahorita se está moviendo mi hija. Qué maravilla. Es que ser mamá es una de las cosas más hermosas que nos puede pasar a las mujeres. Sí, mamá, estoy muy contenta. Lo sé, lo sé, hija. Oye, también te hablo porque tu papá y yo no vamos a poder ir a la Ciudad de México. La gota no lo deja en paz. Ah, uy. Sí, solamente los pies. No puede ni apoyarlos. Le duelen los tobillos, las rodillas, las articulaciones. El ácido úrico lo tiene elevadísimo. No, pues pobre de mí, papá. Pues sí, mejor que se recupere. Sí, dicen que puede ser muy dolorosa la gota. Ya iremos cuando nazca la nieta. Pero dime, ¿qué dice Leonel? Ha de estar súper contento, ¿no? Pues, la verdad, no estamos muy bien. No, hemos tenido problemas hace que... Antes de que me embarazara y, pues, la verdad es que... Puede que nos separemos. No me digas eso. Yo voy a tener a mi bebé. Y nadie me lo puede impedir. ¿Ella? Sí, no puede ser. Ay, qué cansado. Sobre subir las escaleras separadas, es terrible. Nos dervió el elevador y... Si hubiera subido por aquel, mira, ese sí funciona. Ay, qué tonta. Bueno, un poco de ejercicio no le afecta al bebé, ¿no? Hola, mucho gusto. Yo soy Lidia Castellano. Yo gusto. Yo soy Irma González. Hola, Irma, mucho gusto. Oye, ¿cuántos meses tienes? ¿Eh? Yo tengo cinco. Ay, pues, yo también tengo cinco. Tengo mi consulta mensal. Todo va muy bien. Ay, ¿y ya sabes qué hora? Sí, va a ser una hermosa niña. Nosotros también vamos a tener niña. Irma, pasa, por favor. Sí, doctora, gracias. Bueno, pues, a ver qué otro día nos encontramos. Aquí nos vamos perdiendo, ¿eh? Sí. Con permiso. Bye. Irma, Irma, ¿para dónde vas? Para mi casa. Vente, te llevo. Gracias. Sí, para que no camines. Gracias. Ay, muchas gracias. Sí, ya no me puedo amarrar las agujetas porque la panza me estorba. Ahí tienes a mi esposo amarrándomelas, ¿tú crees? Qué lindo. Qué lindos son los esposos, hasta se tienen que aguantar nuestros antojos. Sí. Ya llegué. ¡Papito! Mi campeón, ¿cómo te has portado? Bien. ¿Has cuidado a tu mamá y a tu hermanita? Sí. Sí. Sí, muy bien, campeón. Mira, te traje un carrito. ¿Te gusta? Sí. Mi amor, te presento a mi amiga Lidia. La conocí hace algunos días en la clínica. Ella también está embarazada. Sí, se le nota. Mucho gusto. Mira. Mira lo que traje para mi bebita. Es el bambineto. ¿Y? Está hermoso el bambinete. También un oso de peluche. Es Mayito el oso. Y va a jugar con esta princesita. Estoy segura que le va a gustar mucho. Perdón. Es que ya espero con ansias el día en que nazca mi niña. Sí, ya también espero con ansias el nacimiento de la mía. Pero bueno, ya me tengo que ir porque ya no tarde en llegar mi marido. Entonces... Te acompaño. No, no, no te preocupes. No, sí te acompaño. No, no. No, no, tranquila. Con cuidado. Sí. Sí. ¿Qué haces aquí? Vine a dejarte los papeles para el divorcio. Ya tan rápido el divorcio. ¿Qué traes puesto, eh? ¿Es una almohada? Nada, nada que te importa. Te estás poniendo una almohada para... Voy a revisar tus papeles después. Lidia, ¿te estás volviendo loca? ¿Eh? ¿Te estás poniendo una almohada para parecer embarazada? Tienes que aceptar que perdiste a nuestra hija. Lidia, es muy probable que no vas a tener nunca más una hija. Por eso me dejaste, ¿verdad? Porque ya no me puedo volver a amar. No, no, no. Te dejé por imprudente. ¿Eh? Por imprudente. Y si, no sé, pudiéramos tomar terapia de pareja. La que tiene que tomar terapia eres tú, mírate. Fingiendo que estás embarazada. ¿Sabes qué? Esto, esto es para recordarme lo que se sentía. Estaba embarazada. Y el doctor dice que está bien porque me ayuda a asimilar mi dolor. Bueno, pues, asimílalo como tú quieras. Te dejo los papeles. Luego mando por ellos. Adiós. Sí, déjame, ¿eh? ¡Vete, déjanos! ¡Deja a mi hija y a mí solos! ¡Vete, déjame! ¡Vete! 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 Te ves bien cansada. Ay, sí, apenas puedo. A veces creo que no es una bebé, sino dos. Mira el volumen de mi panza. Sí, y mira la mía. Pero tú te ves súper bien. En cambio, yo tengo hasta pies de elefante y se me hinchan mucho. Ya te he dicho que cerrías a caminar, que eso te ayuda a la circulación, que tomes agua. Oye, te traje una cosa que te va a ser muy útil para ahorita que llegue la bebé. ¡Eh! No, está preciosa. Mira nada más. Y también le traje algo. Alan, ¿dónde está? Muchas gracias. Ay, Alan no está. Pero no te hubieras molestado. Tú siempre nos llenas de regalos. Mi hijo no está porque siempre lo llevó en las tardes a casa de mi hermana Patricia para que juegue con sus primos. Y de paso me ayudó a cuidarlo. Sí, bueno, y ahora ya no vas a poder cuidarlo porque pues ya casi vas a tener a la bebé. Ay, sí, caray. Pero tú también estás a días de dar a luz. Y no sabes cómo me llena de emoción ser mamá. Pues porque desde que perdí... ¿Desde que perdiste qué? La esperanza de ser mamá. Te conté que me metí en todas estas cosas de fertilización y todo lo que pasé. Pero bueno, ya. Me embaracé, estoy muy feliz. Y eso es lo importante. La verdad, luces muy bien. Ni pareces que estés embarazada. Ay, no, no, no. Se me rompió la fuente. ¿Ya? Sí, creo que ya va a nacer mi bebé. Tranquila. Respira. Tengo un coche allá afuera. Yo te llevo a la hospital. Oye, no, espérate. Mi bolsa. Llévate mi bolsa. Le voy a hablar a Mario para que nos veamos en el hospital. Corre. Bueno. ¿Mario? Sí, ya van a ser la bebé, mi amor. Sí, Lidia me va a llevar al hospital. Vámonos. Ya no viste a Mario que llega al hospital, Lidia. Corre. Ay, qué emoción. Va a llegar el bebé. Ya, ahorita llegamos rápido. Ya, ahorita. Ay, sí. Lidia, ¿qué estás haciendo? Lidia. 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 Chiquita. Estás aquí. Vas a ser mi niña para siempre, ¿verdad? Ya te tengo por fin entre mis brazos. Y, chiquita, vámonos. Vámonos, vámonos. Sí. Sí. Shhh. Shhh. Ya nos vamos a la casa. Por favor, encuéntrela. Ella estaba por dar a luz, pero nunca llegó al hospital. Algo le pasó. Mire, tiene que esperar 72 horas para que empiece la búsqueda de su esposa. Lidia. Eso no puede ser. Mi esposa puede estar en peligro. No me está escuchando. Está por dar a luz. Algo le pasó en el camino porque nunca llegó. Ella iba con una amiga. Vamos a levantar el acta de la denuncia de la desaparición de su esposa. Pero ya le digo que tiene que esperar 72 horas. Sí, eso ya me lo dijo. Vaya a su casa, tranquilícese. Probablemente ya haya una noticia de su esposa. Eso no se supo esperar. Se está perdiendo tiempo valiosísimo para encontrarla. Y si ustedes no la van a buscar, yo sí. Voy a buscarla hasta por debajo de las piedras y la voy a encontrar. No se supo esperar. Sí. Sí es ella. Su nombre es Irma González. Suba en el cuerpo. Habrá que informarle a los familiares de la víctima. Sí. Siempre es la parte más difícil. ¿Dónde estará la señora Lidia y el bebé de esta mujer? ¿Quién habrá hecho algo tan monstruoso? Esto es inhumano.